¿Sabés qué dijo Alfa sobre Alberto? Este me estafó a mí, no me la contó nadie. La ministra portavosa del gobierno de científicos presentó esta semana una intensa batalla comunicacional contra uno de los participantes de Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como Alfa, a raíz de que el jugador vertiera comentarios descalificantes a ser presidente de la nación a través de la señal de streaming Pluto TV. Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de besos. O sea, lo conozco muy bien, Alberto. Muy bien, muy bien. En Gran Hermano, el material streaming transmitido 7x24 por la señal de Pluto TV es esencial para la transparencia del formato, pero tiene muy pocos espectadores. El plato fuerte, donde el público se amontona y la edición hace su magia, son las galas. Por eso, los 27 tweets que la ministra Gabriela Cerruti le dedicó a Alfa fueron un enorme exabrupto. Alberto Fernández asegura no recordar haber conocido al hermanito Alfa, quien en sus posteos en redes evoca un vínculo que se remonta a un cuarto de siglo atrás. Veamos captura de sus estados. En 1999, Alberto Fernández ocupaba la vicepresidencia del BAPRO y coordinaba el famoso grupo Calafate, la mesa chica de Néstor Kirchner que lo llevaría a la presidencia. Walter asegura haber estado en la oficina de Alberto Fernández. ¿Y qué fue lo que pasó? Aparentemente Alfa habría sido estafado por el actual presidente. Además, Alfa asegura ser amigo de la infancia de Claudio Ferreño, quien en la tarde de ayer tuvo una reunión de emergencia con el presidente. Luego del mítin, Ferreño tamizó la relación, admitiendo que asistió al funeral de la madre de Alfa y que conoce a su hermano. Con estos ingredientes, no es de extrañar que el público esté intrigado por conocer los secretos que Alfa promete ventilar en Gran Hermano. Por eso, tras bambalinas, muchos expertos en comunicación se preguntan ¿Qué hermanito se irá primero de la casa más famosa del país? ¿Será Walter o Gabi?